Annyeonghaseer Chalkine Soyo. Estos días tuve la alegría de la visita de Sanja Pedder, nuestro gran amigo de Mongolia. Es el segundo sacerdote que tiene este país en toda su historia y vino unos días a Corea a agradecer todas las oraciones, los esfuerzos, las ayudas de un montón de personas en Corea, aquí en Taeyong, que han ayudado desde que llegó a Corea para el seminario hasta su ordenación como sacerdote en octubre del 2021, que se celebró en la Catedral de San Pedro y San Pablo en Ulaanbaatar. Le hubiera gustado venir mucho antes, pero es que, como os imagináis, las restricciones del coronavirus no se lo han permitido. La pandemia retrasó también su ordenación sacerdotal, así que ha sido diácono durante varios años. También se retrasó su ordenación por la repentina muerte del primer obispo de Mongolia, Venceslao Padilla, en 2018, un gran misionero filipino. Finalmente, en Italia, en el 2020, fue ordenado el segundo obispo de Mongolia, el italiano Giorgio Marengo, misionero de la consulata que además ahora es cardenal, el más joven de todos. Él ha vivido en Mongolia casi 20 años. Este obispo italiano es el que le ordenó a Sanja Pedro en Ulaanbaatar en 2021. En Sanja ha pasado por nuestra casa estos días. Os quería contar cómo ha sido esta visita y, sobre todo, contaros sobre esta iglesia, la más joven de toda la Tierra, que se reinició en 1992 y que cuenta hoy en día con unos 1.500 bautizados. Sincronización 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 I can tell you that I can see a difference between my life before receiving baptism and after. It's true and a concrete example of how life can change when we meet with Jesus. Because before in my life I made a lot of mistakes. I was addicted to alcohol. And I also had some problems with violence, not understanding people. When I started going to church and feeling how God's mercy reaches me, I felt that I had to receive baptism. Now I can say I'm a better father and a better husband, because I've received God's mercy and can be merciful in my life. Allí hay 75 misioneros extranjeros de muy distintas nacionalidades. Por supuesto, entre ellos hay varios sacerdotes coreanos muy amigos nuestros, como por ejemplo el padre Hongjong-su, Pedro, que te dejo aquí arriba a la entrevista que le hice aquí en nuestra misma casa. La Iglesia de Mongolia trabaja sobre todo en la acción social y en el compromiso con los pobres en tareas de educación y, por supuesto, en catequesis con aquellos que se acercan y que muestra interés por el catolicismo. Un dato curioso es que esta iglesia tuvo sus inicios en el siglo XIII y fueron también los misioneros italianos, los que se acercaron a estas tierras cuando el pueblo mongol, y en concreto el nieto del gran Genkis Khan, Kublai Khan, mostró un gran interés por el cristianismo. Fueron los tiempos en el que el mismo Marco Polo, el gran italiano, viajero, trabajó para el imperio mongol. Un nombre para recordar de esta época, el misionero italiano Giovanni da Monte Corvino. Más adelante, con los cambios de dinastías, las ideas y venidas del gran imperio chino, hizo que se derrumbó prácticamente toda la misión católica construida en Mongolia. Y bueno, ya mucho más adelante, en la época contemporánea, sabemos que Mongolia ha vivido bajo el dominio de Rusia, asolada por el comunismo durante varias décadas, y ha sido solamente en 1992, y gracias a su nueva constitución de corte democrático, que se ha permitido la libertad religiosa. Y por eso se han restablecido los lazos con el Vaticano y ha empezado de nuevo la misión católica. Fueron tres los primeros misioneros católicos enviados por el Vaticano, un belga y dos filipinos, uno de ellos, Monseñor Padilla, que os mencionaba antes, que fue ordenado como el primer obispo de Mongolia. Sanja, nuestro amigo, trabaja en la parroquia catedral, que cuenta con otras varias capillas y que cubre un enorme territorio en Blanbator y alrededores más de 100 kilómetros. Sanja nos comentaba mientras desayunábamos bromeando que cuando va a celebrar misa a estas capillas tarda solamente unas dos o tres horas. No olvidemos que el tamaño de país para Sanja, como para cualquier mongol, es enorme y dos o tres horas puede ser una distancia corta que recorrer. Sanja tiene una historia personal dura porque sus padres murieron cuando él era pequeño, ha crecido con su hermano o con su hermana con la ayuda de las misioneras de la caridad, las misioneras de Madre Teresa. Con ellas aprendió a leer cuando tenía unos nueve años y ha crecido y aprendido el catolicismo al lado de muchos de los misioneros sacerdotes coreanos. Con ellos descubrió también la vocación sacerdotal y por eso vino hasta diócesis de Tellon, que está hermanada con la diócesis de Mongolia. Él nos ha contado cuando vivía aquí en Tellon, que estudiaba en el seminario, que el pueblo nómada de Mongolia le ha enseñado lo básico, lo más importante del cristianismo. Ese ser pueblo peregrino en camino, confiando en Dios, caminando incesantemente hacia él, hacia su reino. También nos ha contado que cuando él vivía en la estepa con uno de sus familiares que cuidaba ovejas, en el duro invierno, donde las temperaturas bajan a menos 30, menos 40 grados, él dentro de la tienda dormía abrazado a un corderito para darse calor mutuamente. Cuando escuchó al hacerse católico que Jesús es nuestro buen pastor, comprendió perfectamente de qué clase de amor se trataba. Sanja, el otro día cuando vio a nuestra casa, celebró su primera misa aquí en nuestra casa, después desayunamos juntos y charlamos largamente sobre la visión de Corea, de Mongolia. . . . . . . . palabras para vosotros. mongol에서도 성교사가 필요해요. 그러기 때문에 우리의 또래 친구들에게 이 진앙을 잘 전할 수 있는 그런 마음을 갖고 있는 친구들 만약에 몽골 온다고 하면 언제든지 환영하고 또 지금 하고 있는 일대에서 만나고 있는 사람들에게 하느님의 사랑을 전하고 하느님의 구원 사업에 통장하면서 생활하면 좋을 것 같아요. 부르심을 듣고 인답하고 어디에든 몽골뿐만 아니라 한국에든 세계 곳곳에 가서 하느님의 사랑을 전할 수 있는 우리의 하느님의 사랑의 도구가 되면 좋을 것 같아요. 그래서 우리 청년들도 힘드세요. 그리고 제가 알지도 못하는 청년들 많을 텐데 그런데도 불구하고 우리는 하느님의 자녀로서 같은 신앙을 고백하고 있는 하느님의 경제자매로서 어디에든지 하느님의 숨 속에서 숨으로 하루하루 살아가고 있다는 걸 잊지 마세요. 우리는 우리와 함께 주님이 하루하루 숨쉬고 있어요. 어디에든지 힘내세요. 우리의 홈페이지에 감사드립니다. Chao, chao. There's a positive influence of the church here in this whole community. Our lives have been changing for the better and you can feel that there's a change. Sometimes I try to imagine what my life would have been like without faith and frankly I don't find an answer because most probably I would have been pulled by the river of my old life into something bad. There's more joy and happiness around us and there's been a big change in the lives of many people. Jesus lost me, Jesus lost us. Thank you, God. God bless you. Go in, kids. Go in, walk. Go in. Go in, walk. Go in, walk. Gracias por ver el video.